Cuando quieras cague, joder Dicho y hecho Eh, mucha suerte tío A ver, dices que no tienes ningún season No, o sea, de De todos estos, ninguno Bueno, pues pa'lante, la verdad es que Yo soy más partidario De los que te spawnean un demonio en particular Que los que te dan el item extra de demonio A mi gusto, porque luego siempre hay X demonio que te quedas corto Y poder spawnear el que tú quieras La verdad es que me quedo bastante a gusto Pero bueno, tampoco hago demonios Así que Pues entonces solo quieres algo a hacer Perfecto Mucha suerte, cara, que vamos para allá, a ver si sale pronto y podemos dejar de tirar Mucha suerte Y el tema guildboss a ti también Creo que hace Tres semanas que no lo hago Bien hecho, si me gusta, joder Ese es el nivel Ojo, ojo A que lo dejamos aquí Sería bastante bonito Sería bastante, bastante bonito ¿Ha salido el juego de One Piece que iba a salir? No Yo tiene tres multis y nada Pues mira, aquí tienes a A Kage para darte en la boquita Pero no quiere estar en una guild competitiva El primero, el primero Y nos vamos El primero y nos vamos El primero y nos vamos ¿Seguro que no quieres estar en una guild competitiva? ¿Estás seguro? Uy Joder, literalmente te ha salido la única que ya tiene Sí, sí Joder, qué putada, tío Qué putada A competir, cague A competir Hostia Ojo, cuidado, eh El 8 de 6 ¿Te imaginas? Que se la saca 6 de 6 Para los final boss te va a venir bien Pero esta Susa, ¿qué hace? Básicamente, eh Su pasiva es que O su pasiva es ulti, no me acuerdo Eh, bueno Su pasiva aumenta el daño crítico En función de las cartas que haya tirado de ella Y luego, eh Sus ¡Ojo! ¿Qué está pasando? Y luego sus habilidades Eh, bajan las resistencias Las resistencias y las defensas críticas de los enemigos Es una bestia O sea, para combar con Derieri es una bestia Pues sí, ya solo me faltará el Gouzer ¿Cuándo se presenta el nuevo juego de Naruto? Eh, se presenta en el día 19 El día 19 Bueno, de momento Dos multis, dos SSRs Esto no es, definitivamente No es un festival No es la típica vez que No, no Definitivamente no es la típica vez Que hemos sumoneado, cague Cierran el Blésimo Febrero No jodas Qué pena lo del Blazing Es lo que hay, cague Yo, yo Yo estoy triste, obviamente Pero lo prefiero, tío De verdad, lo prefiero Tú, pero que yo Yo creo que tengo Más de 2000 perlas ¿Qué hago con eso? O sea Es para móvil o para consola No hay nada confirmado Joder, cague, tío Joder, tío Seguimos el ritmo de la otra vez A ver El 866 Ven a Corona Dragon A ver, de momento Muchas espadas de Liz Yo después de De sumonear bastante En este video Vaya, pues nada Después de sumonear bastante En este videojuego Creo que llego A la conclusión De que la espada de Liz Es la que La que más me gusta En cuanto a La que mejores resultados da Pero claro Chin, chun Ojo, ojo Otro es SR Otro es SR Furcounter No sé quién es el pobre cague Pero mi pesa de portal desgracia A ver, literalmente No está nada mal Y si no va Y si no tiene intención De try hardear Pues mira Tiene dos monedas de platino Para Superawaken El 8 No pa' Karin Hijo de puta No pa' Karin Dos Uno Uno El último By the way Vamos a hacer El skip A mí me funciona Va ¿Dale? Al otro que regalan Ostras tú Seguimos con el ritmo Dale, dale Yo este no voy a mirar Este tira loco solo Hijo de puta Todo riéndose Son mala onda Cerdito no Cerdito no Cerdito no No, no, no Da igual Cerdito no No, no, ahí me lío Das no mierda Todavía recuerdo Todavía recuerdo que hace años Empecé con el blaze Y te descubrí Me vi todos tus vídeos Hasta la madrugada Muchas gracias Te lo agradezco Qué huma De verdad Muchas, muchas gracias Pero Mario, confío Confío Todo llega a su fin Hostia Este no era ¿Vale? Uno Digamos uno Es que Mario siempre tira la ambigua La de dentro de dos multis Pero claro Dentro de dos multis Sería este porque es el dos O es el siguiente Porque es dentro de dos multis No, a ver Yo entiendo que es Ahora me como otra mierda Y a la siguiente Sale algo Creo que en la vida Me habían salido Tantos SSRs Otro personaje Otro personaje para coleccionar NSR Porque no puedo Subir a nadie Arigato Zaneri No, Zaneri no ¿Cómo se llamaba esta? Ni puñetera idea Da igual ¿Cómo se vincula Amazon Prime a Twitch? Llena Llena, por correcto Llena y Zaneri en la otra No creo que sea muy complicado A ver Espadita Yo en este confío Yo creo que aquí viene SSR Uf, uf, uf No, no, kipea Kipea No tiene mucha pinta No, no, no Si te tira para atrás Olvídate Si te tira para atrás Te puedes olvidar Que no hay SSR Que grande café No confiaste Ya claro Mario Es la culpa Es la culpa Es totalmente la culpa Me va a dar una pereza Gastar los 600 Para un Ghost Si, así es Así es Y en Izaneri Son las buenas ¿Cómo que buenas? Es curve No Hostia, puta Precioso Esquipea Aún no me has recuperado De las monedas de tienda Del festival Este lo esquipeas Yo creo que si este lo esquipeas Igual ocurre la magia Pero esquipea instant Ahí Bueno, no ha funcionado Pero Habernos quipeado Aquí Te va a dar el bueno Aquí puede salir cualquiera De los Season O sea, cualquiera De los del banner SSR Hay Ray Tap Vale, vale También hay Ray Tap aquí 16% También hay Ray Tap aquí Sin palabras Vamos a seguir Como si no hubiese pasado nada Creo que El juego Me da bastantes señales Para que no vuelva a tirar contigo Pues como a todo el mundo Que viene Lo peor es que Queréis seguir volviendo Cosa que no entiendo Yo os lo agradezco Os lo prometo Pero es que Tenéis esa Yo creo que Os pone que os peguen Ostras Hostia, puta Yo creo que os pone Bastante fuerte Casi uno perfecto Literal Pero el Dorito Destruyó El color Destruyó El monocromatismo Ojo Ugu Eso fue un error Táctico Un error Y encima táctico Furo Counter Perfecto Bueno La rubia esa Irrelevante Cuyo nombre No recuerdo Que no puede salir Guila Que solo Solo hay No Si Hay una Aguila La de Halloween Es verdad Que esa también Es hasta 6 Bueno La mía Que no la farme Te me cuidas Hostia Han metido Aguila Cuando fue Hostia Que feo Vamos a ver Si hay un poco De suerte ¿Verdad? 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 Estás mamadísimo ¿Verdad? ¿Verdad? Pacarín No tienes fama De borracho Tienes fama De bebedor social Si tú mismo Lo dices Tío Es que hay que Tener malas A ver Objetivamente Te están saliendo Los rey taps Pero es que De todos Menos Del que toca Precisamente Han salido De los que regalan Dos de cada uno Si dos de cada Te han salido Dos elates Y dos bellions Es que está feo Es que está Muy feo ¡Ojo sol! Aquí está Aquí está No me jodas Puro Counter Aquí se vienen Dos elates Va ¿Qué le ha dicho tú? Dos elates Una guilla Y un bellion Skip que sale No, para un poco Que sale escanor Vamos a dejarlo Ojo Mi primer escanor En summons ¿En serio? O sea, quitando Los tickets El primero Hostia Guilt competitiva Cien por cien Por favor Pórtate bien Donde caben dos Caben tres Sí, ojalá Ojalá Salís en tres SSR Pero no ha ocurrido No voy a decir nada Por Por respeto Cago en tus muertos Pero no ríais O sea O sea O sea No ríais Es que está feo O sea Soy basura Sois objetivamente basura Que el puto lucho Descojonándose Es que sois objetivamente basura Y es que no hay más Sois basura Me he quedado en tus muertos Oh Oh no Que me ha asustado Pensaba que era otro Me ha dejado Sordo Ay Ay que me ha dado un pequeño vuelco Dios Pero que me marean a mi solo Lucho, eres la vieja confiable Asúmelo Ojo que no tenía la lane La verdad es que la lane De todos los seasonal A mi es el que más me gusta La lane es muy buena Fuera coñas La lane es el mejor seasonal Por lo menos para mi Hombre, el gowser Solo por la... Bueno Quitemos gowser Ojo Pecado 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 No, 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 no Vale Vale, vale No voy a decirlo No voy a decirlo No voy a decirlo No, no, no No digamos nada No sea No voy a decirlo ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué me haces esto? ¡Objetivamente! ¡Yo no he sido! ¡Tendrías que haber tirado uno sin mí! ¡Tira uno sin mí! ¡Ven cuando termines! ¡Tú que tenía casi 900 piedras de estas otra vez! ¡Tira uno sin mí! ¡Vete, vete, vete, cague! ¡Vuelve en cuanto lo tires, por favor! ¡Vale! ¡Mientras tanto yo me peino! ¡Que encima le mete la culpa al suscriptor! ¡A ver! ¡Yo no estoy tirando! ¡Objetivamente yo no estoy tirado! ¿Qué me pasa en el pelo? ¿Cague? Creo que... No ha salido muy bien Lo hemos intentado ¿Van a cerrar el Blazing? No, es un... Es la... Esta del Blazing 2 Es la salida del Blazing 2 ¿Qué te juegas? Que ahora, en el siguiente, que será el último Sale Es que lo peor de todo Lo peor de todo es que Sería un... Sería un... Bad ending Pero good ending, ¿sabes? Va a sacar el... Va a sacar el Blazing Wild Rift Mira... Aquí... En este de aquí... Se viene Goثر Va a salir Mira... Con Skip... ... Casi... Bueno, aquí hay a la elate, ¿no? Que es buena para el guild boss Sí, la verdad es que sí, es bastante buena para el guild boss Tienes que darle a aceptar Comprobar recompensa y ahí eliges Qué tensión No cagarla Madre mía, tú Elate de one Gente No tengo nada que decir Bueno, mira Se va a unir a la colección de héroes sin subir ¿Sabes lo que pasa, Kage? Que literalmente Posiblemente has tenido una suerte De locos, ¿sabes? No, o sea, si lo piensas Me han salido Es que te han salido como 6 o 7 retaps ¿El suso este? Creo que te han salido 4 veces Belion Y 2 elate O elate Me gusta más elate Voy a decir elate ¿Sabes? La susa esta Es que creo que han salido 4 Belion Y 2 elates Creo que 3 cada uno O sea, objetivamente Eres un desgraciado con suerte ¿Sabes? O sea, objetivamente Eres un desgraciado con suerte Discutible No, no, no No, creo que no lo es Simplemente Eres solo un desgraciado O sea La parte de desgraciado Está presente Porque está presente Pero, joder La suerte ha estado, eh Hostia, que me he equivocado de botón Eh, pero la suerte ha estado Eh, Kage Chinchul ¿Para qué coño quiere a Belion? Tiene mala suerte Ya, pero quiero decir O sea Es que Quiero decir Los raids se han comportado Obviamente tiene mala suerte Pero los raids Han hecho lo que tenían que hacer Que es sacarle Que es sacarle los raid ups El problema es que los raid ups Han sido una mierda O sea Claramente es mala suerte No Que encubrirme Que no he sido yo Es que Estamos tirando O sea Estamos empezando a hacer esto Sin que tire yo Para que no me pueda desflamear a mí Haceos la idea Me intento encubrir De la forma en la que puedo Que hace traídos Vale, pues es culpa mía Kage, lo siento No vuelvas más Si es que Sabes que te tengo mucho aprecio No te quiero hacer más daño No, si Ahora ya la próxima Para El King Galita Si Si se llegan con piedras Y si no para el Escanor Bueno Eso si no he vendido O borrado la cuenta Es que Ha sido La evolución La evolución en el chat Era conforme te salía un Belion O una de late Era en plan de Vale Eh Vendo mi cuenta Siguiente mensaje Regalo mi cuenta Siguiente mensaje Transfer code Tal cual Apañarse No quiero jugar más Joder, gente Estoy Estoy triste Estoy Hoy es un día triste Es que hoy no era el día Joder No voy a No voy a excusarme Pero hoy no era el día Hoy era un día triste Hoy era un día Que objetivamente Todo tiene que salir mal Fíjate Si a Curve Le ha salido El Gowser A las 30 O a las 60 O sea Todo está saliendo mal Todo está saliendo mal Pero por Curve Me alegro Que él siempre se estampa Pero literal Tira tu multi Ahora la tiro Ahora la tiro No la voy a tirar Con caga en llamada Que es una falta De respeto Acojonante Lo harás conmigo En el directo Que será casi lo mismo Tápate los ojos Curve la suerte De todos Se joda por catalán Bueno cague tío Lo siento mucho Es una putada Que no hay nada Más que decir No hay nada Bueno Volveré por aquí A volver a estamparme Como ya es costumbre Te quiero por ello Muchísimas gracias Por subrear conmigo Muchas gracias Cague Mucho ánimo Con ese No sé Mucho ánimo Hasta luego guapo Con esa LT6D6 Incoming Hasta luego Adiós